La Casa de Cultura, Manfitrión, solamente doy la bienvenida a los artistas que el día de hoy están presentes, es como tipo de un concierto monumental de música mexicana, México-Chile, que se va a llevar a cabo este próximo 6 de septiembre, con dos funciones, 17.45, 19.45 en el Cine Teatro Sedena de Santa Lucía. Tenemos, para que lo conozca el público en general, tenemos boletos a la venta aquí en Casa de Cultura de Tecara y pueden pasar en estos días que faltan, en un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche, que tenemos abierto la Casa de Cultura para que puedan tener su boleto y podamos participar de este evento en donde van a estar Leticia San Román, María Velasco y nuestro amigo Sergio Zúñica que viene directamente de Chile para engrandecer la canción mexicana y hermanar dos países países del continente americano. Entonces, sin más preámbulo, ya mi compañera Cecilia agradecerá a cada uno de los medios de comunicación, pero yo hago lo propio, les agradezco a todos, a cada uno de ustedes, Cecilia mencionará a cada uno de los presentes, a los artistas que el día de hoy nos acompañan y los de la mesa que también son grandes promotores culturales que el día de hoy van a hacer uso de la palabra. También, bueno, pues quiero destacar la presencia de Julio Islas, que últimamente ha sido un gran promotor del Guapango y hace rato me comentaba que también va a apoyar lo que es la música mexicana, el folclor mexicano, porque finalmente el Guapango es parte de nuestras raíces, como es la música mexicana. Sin más preámbulo, dejo el micrófono a la compañera Cecilia para que haga la conducción lo más propio posible, pero como yo, como anfitrión de esta Casa de Cultura, sean bienvenidos todos y todas ustedes. Dense un aplauso pues a la Casa de Cultura, pues el estar aquí, el acudir en este espacio y con toda la difusión muy en especial para este evento próximo, concierto monumental de la música ranchera en uno de los espacios, íconos especiales de nuestro municipio de Tecámac, el Cine Sedena. Quiero dar las gracias a quienes están de aquel lado de, pues de las cámaras, quienes nos hacen favor de podernos acercar a ustedes, nuestro amable público de Tecámac y todos los espacios aledaños, municipios aledaños. Detrás de cámaras pues se encuentra Gama Radio, emisora de radio por internet, a cargo del ingeniero Efraín Galvanzán Sánchez y pues le agradecemos a Gama Radio su presencia y también su difusión a todo su público. Muchas gracias por estar aquí. También se encuentra Utopía Radio a cargo de Enrique Durán, muchísimas gracias por acudir y estar en este espacio y a todo tu público, muchas gracias por escucharnos. A Agua y Luna Radio a cargo de Cuauhtémoc Aguizón, Luna Rocha, muchas gracias también y a todo tu público por estar pendientes de toda la información cultural y todo lo que ustedes nos ayudan a llegar al público. A Ozumbilla TV a cargo de Alfonso Lemus, muchas gracias a todos, todo Ozumbilla y aledaños, pues aquí estamos también haciendo llegar estos eventos para ustedes. Y por supuesto también a Bruno Medina Martínez, que tiene un canal de YouTube, Bruno, o el canal lo pueden encontrar como Obsilu. Muchísimas gracias por estar presente y a todos los youtubers, pues gracias por escucharnos. Vamos a dar, pues empezar con lo que es esta rueda de prensa. Quiero, aparte de los estelares de este día que van a estar presentar, quienes también hacen posible este gran evento. En el equipo de producción de este concierto monumental de música mexicana, bueno, vamos a agradecer a una autoridad, no se encuentra presente, pero sabemos que gracias a ustedes llegará esta información al sargento Gregorio Domínguez, quien es representante administrativo de la cedera y pues también gracias a él y a su gestión, a su posible que podamos estar en este espacio. En el audio de iluminación, al ingeniero José Cano, muchísimas gracias por estar también con nosotros. Al director musical del Mariachi Reyes de América, el profesor Dionisio Solano. Gracias Mariachi, ahora sí que sin música mexicana no hay evento mexicano. Al director musical del del Mariachi Reyes de América, bueno, que ya mencioné. A los productores también, generales del proyecto, la profesora Catalina Rodríguez Enciso. Muchas gracias también. Gracias por su participación. En representación del licenciado Roy Estero Obregón Hernández, que es patrocinador invitado y que también es rector de la Universidad Privada CUAM de Tecama. El profesor Carlos Luna, Carlos Corona, muchísimas gracias por estar aquí. El licenciado Daniel González Esteves, rector de la Universidad Privada y Tec, pues también muchas gracias a él por este patrocinio invitado. En la coreografía profesional, que está a cargo del ingeniero Víctor Víctor Mena, profesor del grupo de danza folclórica Luz de la Tierra. Gracias por estar con nosotros. Y bueno también, el diseño e imagen nos encuentra, pero donde quiera que nos escuche, a la profesionista y estilista Fanny Pérez Flores, que también es parte de este proyecto. Donde quiera que esté, pues muchas gracias. Ahora sí, pues como ustedes sabrán, presento lo que es encabezando este evento dos grandes estrellas del folclor mexicano con nivel y proyección internacional, porque han estado en diferentes lugares, en diferentes países, llevando y encalanando nuestra música mexicana. Quien es Sergio Zúñica, la voz ranchera de Chile, aquí presente. Presentando uno de los nuevos valores del talento tecamaquense, ya con una muy buena trayectoria, pero en este evento se presenta la nueva revelación de la música ranchera, Mariel Velasco. Fuerte el aplauso de la gente, Mariel Velasco. Y por supuesto no puede faltar también una promotora incansable, que también está en este evento, la cantante internacional de música mexicana, la diva tecamaquense, Leticia San Román. Maestra, muchas gracias. Bueno, como ya se dijo al principio, el apoyo y respaldo de Casa de Cultura lo agradecemos sumamente, porque ha sido un pilar promotor de todos los eventos culturales, artísticos y de música, pues decabezados por la maestra Leticia San Román. Vamos a informar, dar proyección de lo que es la intención de este proyecto. El Concierto Monumental de Música Mexicana, México-Chile, tiene la intención de crear y fomentar la cultura con artistas locales e internacionales con alto nivel de profesionalismo, digno de presentarse en cualquier parte del mundo, además de dar a conocer las dos invitaciones que la maestra Leticia San Román tiene, e invitados también en el exterior, de lo cual ahorita ella nos va a platicar. De estas dos giras por Sudamérica. Una de ellas es en octubre de este año a la ciudad de Lima, Perú, en el Encuentro Internacional del Mariache como intérprete y exponente del folclor mexicano y conferencista también, ponente en temas sobresalientes sobre la historia y desarrollo de la música mexicana. Y la segunda invitación que tiene es en febrero del año 2020 al Festival Internacional de la Música Mexicana, invitada cultural, musical, como jurado, exponente de la canción vernácula y conferencista sobre la historia y el desarrollo de la música mexicana. Así que enhorabuena, pues esos son los próximos eventos también. Les invitamos a seguirla. Ahora sí que a veces nos llevamos también a través de las redes sociales y pues además de ir en el alma. Concierto Monumental de Música Mexicana en México-Chile con el Mariachi Reyes de América en el Cine Teatro Sedena Santa Lucía Base Aérea. La fecha es el 6 de septiembre y como ya lo había mencionado el director de esta institución son dos funciones, a las 17.45 o 5.45 de la tarde y 19.45 horas. Les invitamos, no se lo pierdan, vamos a dar pie a las que son las preguntas, la sección de preguntas a nuestro invitado, Sergio Zúñica, de La Voz Ranchera de Chile. Sí. Quiero otorgar el micrófono si alguien tiene alguna pregunta de nuestros medios. Bueno, muy buenos días a todos los medios, a todos los presentes. Hola, soy Sergio Zúñiga, cantante de música tradicional mexicana. La verdad que esto se remonta a través de mi familia. Yo tengo mi padre y mi madre, los cuales desde antes que yo naciera, la verdad, ellos comienzan a hacer música. Mi padre, primero, tenía un dúo de música mexicana junto a su hermano, que era lo de hermano Zúñiga. Hagamos cuenta como, no sé, como Ramón José o cualquiera de esos duetos de antaño, como ese tipo de música antiguo ellos hacían, y la hacían a través de la radio. Y en la radio, antiguamente, había un foro donde había asiento y todo, y podía ir cualquier persona. Y dentro de esas personas fue a escuchar a los hermanos Zúñiga, la que hoy es mi madre. Y de ahí, obviamente, en esa junta que pudieron conocerse, comenzaron a hacer música ellos juntos, formando un dueto que se llama Sergio Polita, en el cual grabaron en uno de los sellos más reconocidos a nivel internacional, que es el sello CBS, el sello de Michael Jackson. Ya luego se transformó en Sony Music, después Sony BMG, hasta allá que la compañía, como se llama, ya está como Sony Entertainment, creo. Si no me equivoco, así que, bueno, de ahí viene la pasión por la música desde muy pequeño. Y, obviamente, yo, más que escuchar música chilena, escuchaba rancheras. O sea, ellos llegaban, compartían con sus amigos, cantando acordeón, guitarra, en mi casa, no recuerdo. Y escuchaba mucho más rancheras que juegan, la verdad. Así que, desde ahí viene un poco la pasión por la música ranchera. Comienzo a cantar ranchera, yo creo que, desde los tres años, cuentan. Cuentan, dicen por ahí, que arrastraba una guitarra. Tenía que tener cuidado con el niño, porque siempre echaba a perder la guitarra cuando se ponía a cantar. Así que, desde ahí viene esta, la primera vez que comencé ya a cantar, nuevo ya en el colegio, fui profesionalizando un poco mi carrera. Estudié en lo que es, como se llama, como la preparatoria. Pude estudiar todo lo que es, yo soy técnico en folclor, chileno. Toco muchos instrumentos, aprendí a bailar, a cantar música chilena. Pero, ahí también llega, llega una persona muy importante, que le comentaba al maestro de danza. Llega un señor que se llama Alejandro Tudela, el cual llega y me muestra esta nueva faceta de poder hacer música de mariachi. Yo cantaba música ranchera, digo, porque cantaba cosas más, se puede decir como norteño, pero en mi país suena un poquito distinto el norteño, es con guitarras, bajos, baterías. Obviamente no está el bajo sexto, no está el tololoche, no está el saxo. Entonces, por tanto, es como un tipo de música ranchera como del país, de nosotros. Y ya ahí comienzo a conocer un poco más sobre la cultura y formo un mariachi. El año, a fines del 92, principios del 93, formo el mariachi que ya en este instante es uno de los mariachis más grandes, se puede decir, en Chile, el más reconocido, el más profesional y que ya tiene, de alguna manera, su respeto a través de todo lo que es la parte de nosotros y acá también que pudimos llegar a México. Así que de ahí viene mi pasión. Todo lo que tenga que ver con música mexicana, la verdad me apasiona. Hago todos los géneros, he podido experimentar a través de la banda. Vine acá también a terminar un proyecto y yo creo que obviamente les voy comentando con respecto a que se vaya sucediendo esta entrevista. Así que eso. Gracias. Gracias. ¿Cuántos años de carrera artística lleva y por qué les surgió la pasión de hacer música? Sí, pues muy buenas tardes a todos los medios de comunicación. Muchas gracias a este maravilloso centro regional que siempre ha tenido la apertura para que nosotros como promotores y difusores culturales no tengamos solamente la inquietud de hacer cosas, sino de llevarlas y hacerlas una realidad. En primera instancia, para mí este es mi primer comentario. Tengo 24 años de carrera artística y yo creo que todo esto comienza precisamente desde aproximadamente unos cuatro años. Es cuando empiezo a hacer ciertas inquietudes manejando algunas situaciones de coordinación motora, me cuentan, como dice el maestro, no cuentan los años, cuentan los papás, cuentan los hermanos mayores. Bueno, yo soy hija de un matrimonio ya adulto, mi madre estuvo aproximadamente a los 43 años, mi papá ya le llevaba 12 años aproximadamente, entonces yo crecí en un medio, me voy a decir que por los años 70's, donde obviamente ya era una nueva generación musical, más mi desarrollo, mi desarrollo musical fue dentro de la música ranchera por la edad de mis papás. Entonces al escuchar muchísimo a Hugo Sánchez, a Javier Solís, Lola Beltrán, a todo lo que era esa gran gama de distintos artistas de los años, de anteriores mis padres desde los años 30's, 40's, 50's, para mí fue algo muy importante también cuando escuché, yo recuerdo perfecto cuando yo pequeña y yo escuchaba a una mujer que tiene una voz muy desgarradora, muy desgarradora, yo le decía, mamá, ¿quién es? mamá, ¿quién es? y era la señora Lucha Reyes, que era una de las primeras cantantes internacionales mexicanas, con una gran trayectoria, pero sobre todo proyección de lo que era la mujer mexicana y fue la primera vez ahí, a esa edad, cuando escuché esa canción de Lola de Lola con su voz desgarrada y me aprendí esa primera canción a esa edad. Y entonces de ahí empezó ese gusto y después vamos pasando el tiempo, luego de repente te gusta mucho en la primaria de límite nacional y eres de las que le hablan, la sacan del salón, pero la sacan a cantar límite nacional en el homenaje. Y después en el transcurso de un cuarto, quinto grado, empiezo con la guitarra, empecé a trabajar yo sola, empecé a tocar la guitarra solita, ya en la secundaria ya tocábamos solitos, y lo que todos en México comúnmente, iniciamos, iniciamos que nos queremos meter a la estudiantiva de nuestra localidad. Y en la estudiantiva de nuestra localidad, pues entonces ya me volví toda ya más multifacética, como grandes amigos y compañeros, empecé a tocar otros instrumentos, empecé a tocar la mandolina, no alcanzaba yo el contrabajo porque estaba chiquita, pero ya tocando la guitarra, en la secundaria era el cascabel, en la preparatoria organizada ya todo. Entonces llega el momento que termino la prepa, y mi señor padre, don Vicente Sánchez, me decía, a ver huereja, ¿de ahora qué va a hacer usted? ¿Va a ser estilista o va a ser enfermera? ¿Y qué le digo? Por favor, don Chente, o sea, ¿cómo cree Dios me libre? Yo voy a ser cantante. Y todos en la casa, ¿qué? No. Puros hombres. Y la única niña, y además güerita, o sea, ¿cómo? No. Y entonces, mi mamá, por ese gran gusto que me vio toda la vida, tuve la oportunidad, el apoyo de ella también como matriarca, como mexicana, como carácter. Si la niña canta bonito, todo es con mis amigas, ¿no? Y estar donde la niña está bonita, y si sabe la de mí, me volveré, y si sabe amor eterno, ¿no? La mamá defendiéndome, y pues yo lo que dijeran, entonces, entré esa disyotiva entre mis papás, y bueno, se dio la oportunidad, este, yo terminé mi preparatoria, como técnica administrativa, más me dieron una beca por parte del Instituto Mexicana de Cultura para estudiar música, y me dieron la oportunidad de hacer una licenciatura en Pedagogía Música y Canto, y validada por la máxima casa de estudios, que es la UNAM, cinco años de licenciatura, y posteriormente ya hice otra licenciatura en otras áreas. Pero esa fue parte del inicio y la trayectoria a lo que yo determiné, de que iba a definir mi vida, por lo que sentía, por cómo sentía, y por lo que mi instinto, mi instinto natural, así lo voy a decir, mi instinto natural en mis emociones, como mexicano, heredé, y quise desarrollar. Gracias también a la gran coyección del carácter de mi madre, de cómo son los mexicanos, gracias a mi madre, es que él también está aquí con esta decisión, y soy quien soy. Gracias. Gracias. Me gustaría preguntarle a Mariel Velasco, qué tan difícil ha sido para ti, entrar en este género, por tu condición, no sé si poderla llamar así, por la variedad de la voz que puedes tener, no puedes ser a lo mejor ni muy masculina, ni muy femenina, entonces, ¿cómo lo pudiste equilibrar, Mariel? Buenas tardes. Pues para mí, ha sido un poco complicado, por lo que dices, con mi pertenencia sexual, pero, creo que, a esas alturas de la vida, cuando ya te sientes segura de lo que eres, eso ya pasa, es un poco bueno. Entonces, no es así, el simple hecho de que, de presentes en un escenario, no es tan femenina, el nivel de apariencia femenina, y la voz no tan femenina, entonces, la gente siempre se va a dar cuenta, creo que, pues, no es, como muy complicado, bueno, en principio, sí, porque, porque, sobre todo el escenario, que te vean, como una mujer, y de momento, este, cantes, y la voz no se ha tan femenina, pues, es un poco complicado, pero, de cierta forma, actualmente, como, ya, desde total, cual es hoy, ya no es, gracias. Gracias. Bueno, vamos a hacer, un pequeño, pausa, entre las preguntas, y respuestas, queremos agradecer, la llegada, también, del licenciado, Daniel González Esteves, y nos acompaña, por favor, representante y rector, de la Universidad Privada, y TEC, de Tecama, de Felipe Villanueva, bienvenido, muchas gracias, por la tarde, estamos ya en una parte, en donde se está, pues, indagando, también, presentando esta parte, y esta carrera, este esfuerzo humano, que hay detrás, de cada artista, ya, comentamos también, todavía hay, hay más, algunas dudas que tengan, si tienen a través, de los medios, con todo gusto, pues, las podemos escuchar, y si no, bueno, pues, también, vamos a indagar, un poquito más, en lo que es, la vida de los artistas, la vida de la maestra Leti, de Mariel, y pues, también, de nuestro invitado, internacional, de nuestro, hermoso, país, visitante, que es Chile, y, pues, no sé, tienen alguna otra pregunta, también, adelante, Utopía Radio. Me gustaría preguntar, a la cantante Leti, de Santamá, cómo fue que surgió, el proyecto, de cantar, en conjunto, con, con un músico chileno, Sergio, y también, cómo fue que surgió la idea, de invitar a Mariel, en el acto, a lo que nos hicieron. Ok, bueno, esta, esta transición, de este tiempo, que llevo, desarrollando, mi, función, como promotora, y difusora, cultural, internacional, ha sido, desde, que tuve la oportunidad, de tener mi primera gira, en el 2008, más o menos, este, por la invitación, del Centro Regional de Cultura, de Ecatepec, posteriormente, hago, mi segunda gira, invitada, ya directamente, por parte, de la embajada, de Perú, a hacer una gira, sola, vaya, en solitario, pero, por todo, por todo Perú, y después de ahí, surge una invitación, maravillosa, de parte, de, nuestro queridísimo, director, que ha sido, un visionario, y sobre todo, un abre camino, para tantos, y tantos difusores, y propios artísticos, como lo comento, y como nuevos ahora, y que me da mucho gusto, que, 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 que existan personas, como, como él, que nos, dan la oportunidad, de poder, hacer nuestros sueños, realidad, bien, surge, esta situación, por la, lo que he tenido, con otras, con otros, hermanos, países, latinos, donde, ha sido, muy bien recibida, la música mexicana, en mi segunda gira, este, cuando, viajamos, estuve, en Venezuela, en Cuba, estuve, en Perú, le decía, estuve, en el Ecuador, ahí es donde, conozco, esta diversidad, de personas, importantes, pero sobre todo, como aprecian, la música mexicana, como, tienen el concepto, del mexicano, y como, lo dicen, en la historia, nosotros somos, hermanos mayores, de, de, toda latinoamericana, y entonces, surge, una serie, de enlaces, con diversos, compañeros, promotores, artistas, no nada más, en el arte del folclore, sino del folclore, de sus países, en pintura, en danza, y demás, y, sucede, que desde que, ya, digamos, como, como puedo decir, ya estoy, radicando, en, la ciudad de Tecama, en la ciudad de Tecama, y aquí, en nuestro centro regional, de cultura, tengo, a mi alcance, poder manejar, como son los comentarios, licenciada, en pedagogía, música y canto, manejamos, lo que es, lo que, se desarrolla, como la técnica, la técnica del canto, para el desarrollo, de, la estructura completa, de un artista, nos documentamos, lo hacemos, de una manera, muy minuciosa, para saber, como realmente, es la formación, de un artista, así como me formaron, a mi, grandes, grandes maestros, mucha literatura, mucho análisis, mucha disciplina, pero, todo eso, lo tomo muy en cuenta, para darme esa apertura, nuestro maravilloso director, así como, mis grandes compañeros, coordinadores, que, que no es tan fácil, no es tan fácil, venir, y decir, yo soy, la maestra, de campo, de un lugar, no lo es, pues a mi lo es, y además, el que tengas el conocimiento, para poder hacerlo, y el que tengas también, las técnicas, didácticas, para poder, ejecutar, esa, planeación, y ese conocimiento, en el alumno, y que el alumno, lo comprenda, si me voy, me voy explicando, en ese sentido, surge, que se abre, un taller, específico, de canto popular, en este centro regional, el cual nos lleva, a la iniciativa, que tengo, tuve, cuatro, maravillosas, alumnas, artistas, entre ellas, una, de ellas, es María Velasco, que para estar en esto, de verdad, y los amigos, es nuestra vida, es el sacrificio, entero, de verdad, es alma, vida, y corazón, compromiso, es tu vida, absolutamente, y mucha disciplina, y mucho regaño, y mucha conducta, y mucho criterio, para en realidad, comprender, cuáles son, las áreas que hacen, informan a este artista, bien, de esos cuatro talentos, aguantaron, cuatro, cinco, cuatro, y tres años, esta disciplina, muchos eventos, muchas, muchas áreas, hace un movimiento escénico, proyección escénica, muchísima localización, y, no dejaba yo, precisamente, de tener estos relances, invitaciones, todo el otro día, en estos lapsos de tiempo, embajadas, embajadas de Japón, embajadas de Alemania, me hicieron el grandísimo favor, de, de invitarnos, a estas giras, más por situaciones, digamos, personales, en este sentido, estaba mi, mi hija, la más pequeña, era muy pequeña, para estar viajando conmigo, en estas giras, yo me detuve, más, seguía yo criando a mis otras, a mis otras pupilas, bien, eso fue lo que me hizo encontrar, en estas pupilas, que tenían esa disciplina, visión, pasión, sentido musical, desarrollo, porque para esto dicen, el artista, nace, o se hace, y en México, todos somos artistas, todos nacemos artistas, es la bendición, que nosotros tenemos, y nacen estos artistas, hay que pulirlas, y pulimos a estas artistas, al grado en el que se graduaron, también llevándolas, a diversos, diversos foros, con diversos grupos de mariachi, llevándolas conmigo, haciéndolas crecer, y también llevándolas, a un curso extraordinario, un curso extraordinario, donde se formaron, como artistas, y como artistas, del folclor mexicano, eso fue, lo que por el momento, hoy, en este día, y en esta oportunidad, teniendo, esta gran persona, que es, obviamente, Sergio Zúñiga, la voz ranchera de Chile, otro profesional, que no es la misma historia, no es la misma historia, pero es la misma pasión, es el mismo tiempo, es la misma entrega, es la misma hambre, y el mismo deseo, por lograr cumplir nuestros sueños, y consideren, gracias a nuestros, a mis queridísimos compañeros, este, coordinadores, a mi queridísimo director, a otros medios de comunicación, gente tan linda, que ha confiado en la noticia, a San Román, y que continúan, en la trayectoria, de mi vida y de mi carrera, estos grandes empresarios, estos grandes promotores, grandes amigos, creo que era, el momento, de darle la oportunidad, a María Velasco, acompañada de estos, grandes artistas, que Sergio Sonia, que tiene la misma historia, que yo, y Leticia San Román, es el momento, es el momento, y por eso, aprovechar, su estancia en México, que es una bendición, para nosotros, aprovechar, que tome en cuenta, nuestra cultura, que es un mirador, admirador total, de nuestra, de nuestra música, de nuestro folklor, caramba, su vida, gira alrededor de México, así es que, que más puedo decir, eso es lo que me lleva, María Velasco, nosotros dos somos sus padrinos, y pues, que puedo decir, México, el ombligo, el centro del mundo, casi, casi, lo mejor. Sergio Señiga, ¿cómo reaccionaste, cuando te llegó, esta invitación, y por qué, decidiste tomar, el proyecto? Bueno, mira, la verdad que, yo al momento de venir acá a México, obviamente, son dos cosas principales, una, que viene a ser, viene a ser, a terminar, un disco, que hice hace, bastante años ya, y que por, obviamente, por medio, y por muchas cosas, porque todo, lamentablemente, significa muchas veces dinero, vine a terminar, un disco, un disco, como se llama, de tributo, al señor Antonio Aguilar, ese era uno de mis objetivos, de venir a México, también otro de mis objetivos, bueno, esta es la tercera vez, que vengo a México, he podido, la primera vez, que vine en 2016, vine con mi mariachi, el mariachi Calicanto, el cual estuvo invitado, en el, ¿cómo se llama?, en Guadalajara, en el encuentro internacional, del mariachi, tocamos ahí, tocamos también, en el primer encuentro, internacional de Garibaldi, y, como digo, para nosotros, fue algo muy importante, eso lo viví el día, en el 2016, ya luego, cuando vine, el año pasado, vine un poco a representar, mi música chilena, vine con un ballet, que se llama, Danza América, de Chile, en el cual, representamos, muchos lados, del Estado de México, haciendo, música chilena, y, como digo, en esta oportunidad, traía, traía ese sueño, también, nunca supe, que estaba tan cerca, de Zacatecas, donde, donde hay un ídolo, a mí, el señor Antonio Aguilar, y en esta ocasión, sí, me fui a Zacatecas, tuve la suerte, fui a la, a la misa, que se le hace a don Antonio, tras ya su, ya estar fallecido, y estuve, invitado por la familia, del señor Pepe Aguilar, estuve compartiendo con ellos, la verdad, fue algo muy emocionante, muy bonito, y uno, obviamente, viene con este afán, de que si es que hay alguna posibilidad, de poder, mostrar, lo que uno sabe hacer, obviamente, uno está allá, no hizo, entonces, bueno, surgió, esta posibilidad, de poder hacer un concierto, y poder, de alguna manera, como, como dice la maestra Leticia, poder, de alguna manera, tener, un punto de vista, de lo que hacemos nosotros, como chilenos, y, obviamente, la música del mexicano, tradicional, y todo, yo feliz, o sea, de que me haya podido invitar, además, tener, por, ¿hmm? Claro, 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 ahora, como digo, de tener la posibilidad, también, de poder estar, en la base aérea, que es, que, por lo que tengo entendido, no, no cualquier persona llega, hace un concierto allá, va, se me ocurre, como cualquier base, también, de nuestro ejército de Chile, no es un lado, que lo faciliten, para cualquiera, así que, obviamente, agradezco, a toda la gente, a ustedes, los medios, que son, principalmente, los que exponen, estas situaciones, para que vean, a través de las redes sociales, mucha gente, de lo que está pasando aquí, y también, obviamente, agradecer, al centro de cultura, agradecer mucho, a las maestras, que me han brindado, al espacio, a la maestra Cati, a la maestra Leticia, y obviamente, que ya, nos hemos conocido, con el maestro, acá, Dionisio, del mariachi, Reyes de América, nos va a acompañar, ya no ha ensayado, así que, sí, ya no se puede bajar, así que, como digo, agradecer a ustedes, al pueblo mexicano, de poder, que hacer, que un chileno, humildemente, pueda, presentarse, y poder, cantar, con todo el alma, para poder, así que, gracias. Muchas gracias, ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, a los empresarios, ¿Por qué apostar, a este nuevo, al talento, que hay aquí, en Tecámac? Ok, bien, buenas tardes, a todos, agradecidos, de estar aquí, entre ustedes, a nombre del centro, perdón, del Centro Universitario de América, que es, la escuela, que dignamente, represento, representando, por supuesto, a nuestro rector, el licenciado, Reyes, Tero Obregón Hernández, quiero, quiero comenzar, con la pregunta, que hace, el caballero, y dando también espacio, para que, los demás empresarios, puedan, hacer, ellos también, un punto de vista, al respecto, bueno, de parte del Centro, Universitario de América, quiero comentar, que, le apostamos, principalmente, a la cultura, la escuela, a la cual, de la cual, yo formo parte, fungiendo como director, de difusión cultural, y deportiva, nos hemos dado la tarea, de poder, promover, y difundir, el arte y la cultura, la cultura del deporte, la cultura en todos los, matices que nos puede, se nos puede presentar, y bueno, hablando específicamente, en el caso de la maestra, Leticia San Román, lejos de pensar, únicamente, en un proyecto, este proyecto, que por cierto, ambicioso, muy dignificante, para todos, que están participando en él, lejos del proyecto, tenemos proyectos en común, porque tenemos ideas, e intenciones en común, y una de ellas, es precisamente, difundir el arte, la música mexicana, por lo cual, nos hemos dado la tarea, incluso de, de pensar, que no únicamente, nos está representando, una actividad empresarial, sino una tarea, una encomienda, la maestra forma parte, de la plantilla de profesores, dignamente, por cierto, iniciamos con ella, un taller, de canto, inicialmente, teníamos algunos talleres, de música, música mexicana, sin embargo, consideramos, que es importante, también darle, la trayectoria, un poquito más especializada, más profesional, porque aunque los chicos, tienen a bien ellos, definir, como lo dice ella, su vocación, a través de estos talleres, algunos se encuentran, aunque tienen la intención, de ser enfermeras, aunque tienen la intención, de ser, pedagogas, abogados, pero hay una parte, que ella lo dice bien, lo expresa bien, que hay una parte, que también se une mucho, al sentido artístico, de todas las, de toda la humanidad, de todas las personas, y bueno, hemos dado empuje, hemos dado impulso, una de las visiones, que tiene nuestro director, es precisamente, trabajar con artistas, y quiero destacar, justamente, este momento, y esta coincidencia, que yo más bien, considero, que el destino, siempre ha unido, a las personas, que tienen el mismo, el mismo interés, Sergio Suñi, acogido la oportunidad, de compartir, muchas, muchas experiencias, en diferentes momentos, tales pequeños momentos, pero muchas experiencias, muchos conocimientos, que puedo yo, siempre que llegue, alguna persona, como la maestra Leticia, tratar de absorber, porque ellos, tienen mucho que darle, a nosotros, hace que su amiga, ya tengo la oportunidad, de platicar, convivir, en algún momento, conozco su trayectoria, el tiempo que estuvo, en el Calicanto, fue uno de los trabajos, que también, lo ha incumbrado, a la maestra, Leticia Marguan, en diversos foros, no ha habido foro, pequeño para ellos, todos los foros, son tan importantes, y justamente, ahora que tenemos, la apertura, con este tipo, de instituciones, como es, el Ejército Mexicano, la Sedena, por supuesto, que las personas, que se dedican, no únicamente, a ver, en el acto, en la música, una cuestión, que pudiera generar, recurso económico, también, también alimenta el espíritu, yo creo que, los compañeros empresarios, tendrán ellos, un punto de vista, al respecto, pero de, primera instancia, y lo que corresponde, al Centro Universitario de América, estamos agradecidos, por esta oportunidad, lo vemos más, como una oportunidad, para aperturarnos, para difundir, difundirnos, por supuesto, pero también difundir, el arte y la cultura, es para mí. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, pues de hecho, yo soy Catalina Rodríguez, y de hecho, mi aportación, y el apoyarla, pues también, más que nada, es por la cultura, por ver cómo es una persona, con mucho talento, y que además, no se lo queda, lo sabe proyectar, y todo, yo he visto, como ha hecho, pues como ella misma dice, grandes artistas, como aquí tenemos, a Una, que también está al frente, otras más, que no están aquí, y todo lo que aporta, por eso, es que por el momento, a mí se me ocurrió apoyar, aportar algo, un poquito, para que se dé, esta gran difusión, por eso es mi aportación. Hola, buenas tardes, bueno, mi nombre es Brandon Aquelis, y pues mi aportación, es este, lo que me motiva, es que, bueno, son personas, son artistas, muy completos, yo tengo tiempo, ya de conocer, este, a lo que es la maestra, la maestra Leticia, perdón, mi mamá, este, la compañera, este, Mariel, yo vi cuando, empezó, a trabajar en conjunto, a lo que es el maestro Sergio, que no tenía el gusto, de conocerlo, hasta apenas, hace poquito, y vaya, tienen, tienen, tienen mucho que aportar, tienen, tienen la calidad, tienen, tienen todo, tienen todo, eh, con ellos empresarios, muchas gracias, eh, este es un proyecto, que, pues, tiene bastante, bastante, cultura, tiene, tiene de donde agarrar, pues, entonces, este, ese es lo que nos motiva, lo que nos motiva, a hacer este proyecto, y pues, vaya, que, que la gente nos conozca, que la música mexicana, pues, es de lo mejor, la verdad, entonces, pues, qué mejor, que demostrar esto, con este gran equipo, de acuerdo, sería todo. ¿Qué tal, como están? Buenas tardes, un gusto saludarles, de verdad, que me complace mucho la invitación, maestra Leti, eh, yo tenía, tengo muy poco tiempo conocerla, pero la verdad, que he encontrado usted una persona, con mucha pasión, de parte de Prepa y Universidad ITEC, que siempre abanderamos, el tema del entendimiento, es para nosotros un gusto siempre, antes que otra cosa, la bienvenida, nuevamente aquí a México, y compartir la mesa con gente, que tiene esta visión, de poder tomar proyectos, y llevarlos a la realidad, siempre es aplaudible, allá afuera hay un mundo lleno de retos, donde la gente necesita ejemplos, necesita ver que alguien tiene esa capacidad de logro, donde alguien puede lograr algo para inspirar, y definitivamente ustedes se inspiran mucho, y en esa inspiración, nosotros en Prepa y Universidad ITEC buscamos, avalerar este tipo de esfuerzos, ya tenemos el gusto de acompañarnos, ahí ya en las clases, que se están invadiendo por ahí en las tardes, en las instalaciones, pero por otro lado es un mensaje fuerte y contundente, que se le da a la sociedad, de que cuando se quiere, se pueden lograr las cosas, cuando hay empeño, cuando hay dedicación, pero sobre todo cuando hay una visión firme, de hacia donde quieres llegar, y que va de la mano, con la pasión que tienes, o que alguien puede tener, si alguien está bien en ese momento, si decide, o está en dos, o si puede emprender algo, no hay otro camino, si lo puedes soñar, y estar dentro de tus pasiones, definitivamente no puedes, lo único que necesitas es aventarte, así, y aquí hay un primer ejemplo, abanderamos este, este ejemplo, les acompañamos, es un placer, un honor, estar aquí, compartiendo este, este espacio, e invitar a la gente, que, persiga sus sueños, y acompañe a la gente, que está persiguiendo sus sueños, cuando la gente se junta, se rodea, como en esta mesa, ¿no?, de gente empoderada, de gente creativa, de gente emprendedora, pues se contagia de esa misma energía, y es maravilloso poder, estar compartiendo esta mesa con ustedes, muchas gracias. Gracias. ¿Algo de otra pregunta? Para Víctor, muy bien, respecto a la relación, ¿cómo van a interactuar ustedes? Bien, buenas tardes, bueno, yo soy director del grupo de danza de nuestra tierra, que estamos ahí, este, compartiendo con ellos, ya, nuestro grupo ya tiene, diez años de trayectoria, recetándose, eventos nacionales, y internacionales, y bueno, pues, conocen nuestro trabajo, les gusta, es una parte, pequeña, de folclor, que se debe, tomar o considerar, por ser el tipo de evento que tenemos. Nos hicieron, por invitarnos, con mucho gusto, trabajando mucho, ahí, con detalles, y todo, y, pues, muy contentos, esperamos que, que les guste esa, esa participación, por parte de nosotros. Buenas tardes a todos, pues, para nosotros, es algo muy importante, muy bonito, este, pues, ahora sí que, acompañar a estas personas, maravillosas, ¿no? Principalmente, a Leticia San Román, y al señor, este, Sergio Azubuñiga, a Mariel Velasco, que para nosotros, es un orgullo, este, estar ahí con ellos, y antes que nada, pues, gracias por la invitación, y por confiar, más que nada, en, en nosotros, en el Mariachi, pues, ahora sí que, para nosotros, es algo, algo, pues, maravilloso, estar con ellos, representar, este, a la música mexicana, y pues, ahora sí que, les agradezco a todos, ahora sí que, por la invitación, y por la confianza, más que nada, porque es un, es un compromiso, muy, muy grande, para nosotros, y pues, ahora sí que, ahí estaremos, si Dios quiere, todo salga bien. Muchas gracias. ¿Alguien otra pregunta? Bueno, lo que es el material, que tengo disponible, que lo pueden encontrar, en alguna de las redes sociales, que tengo, está puesto en YouTube, hay muchas canciones, muchos videos, salgo acompañando, a muchos artistas, ahí se pueden encontrar, pueden buscar, el charro, Sergio Zúñiga, y es un espacio, donde ahí, hay mucha música disponible, y en todo caso, para cualquiera, de las personas, que esté, acá, de los medios, si gustan, que les comparte el material, yo, ningún problema, a través de mi pendrive, me puedo, facilitar, todo mi, mi trabajo, toda mi discografía, para que la puedan tener, disponible, y poder pasársela, a toda la gente, yo, la verdad, sin problema, lo importante, creo, es promover, la música, mexicana, aparte, como digo, bueno, en, en Chile, ya de vuelta, cosa curiosa, me voy el día 16, de septiembre, me dijeron, que ya me iba a pasar, al menos, un día muy bien, y el día 16, ya me voy, llevo el 17, y bueno, nosotros celebramos, el día 18, nuestras festas patrias, en los chilenos, y ustedes, los mexicanos, ni se pueden imaginar, pero yo tengo que, tocar, el día 18, 19, 20, y 21, en jaripeos, que se hacen en Chile, así que imagínense, o sea, no solamente, como digo, la música mexicana, ni la cultura mexicana, solamente la hacen los mexicanos, sino que también, nosotros, como hermanos chilenos, ya estamos, para eso, y ya, bueno, también otra noticia, el día 28, de septiembre, mi mariachi, el mariachi calicanto, va a acompañar, la señora Lucero, en un concierto, allá en Chile, en el Monticello, y el 11 de octubre, espero tener la suerte, al menos hablé con el señor, Pepe Aguilar, y creo que abro, junto a mi mariachi, el concierto de Movistar Arena, con el señor Pepe Aguilar, así que esas son las actividades, como digo, todo lo que sea, poder promover la música, yo estoy llano, cualquier persona que esté viendo, a través de las redes sociales, búsquenme, como Sergio Zúñiga, o el charro Sergio Zúñiga, a través de cualquiera de los, de Instagram, o a través de cualquiera de los medios, estoy ahí, y obviamente, si quieren mi material, yo ningún problema, me dan un correo electrónico, y yo les mando mi, les mando cualquier cosa que necesitan, para que me sigan conociendo, gracias. Me acuerdo de una frase maravillosa, que les decía, Debbie al Teólocas, les decía, este, te amo Debbie, con todo mi corazón, y me caso contigo, y ella decía, yo igual, entonces, el maestro, yo igual, así es que, pues conmigo, pueden encontrarme en todas las redes sociales, también, Leticia San Román, oficial, bueno, yo cuento con tres producciones artísticas, ya, la primera, es de Leticia San Román, Bus y Sentimiento Ranchero, la segunda, Leticia San Román, este, con música mexicana, exclusivamente, con baladas y boleros, de cantantes y artistas, compositores mexicanos, y el tercero es, Leticia San Román, mi gusto, es promoviendo, y difundiendo, lo que es nuestra música mexicana, bien, pues, así con el pendra, igual que el maestro, también ustedes pueden estar en cualquiera de mis redes sociales, con todo gusto se puede compartir, también, tenemos una serie de videos, este, compartiendo con, en diversos eventos, ferias internacionales, este, donde ustedes pueden encontrarme, y así mismo, el día, este, 6 de septiembre, de nuestro, monumental, concierto, maravilloso, en este, Cine Teatro de la Sede, acompañada, engalanadísima, con este marco musical, de María Chirrillas, de América, ahí también van a estar, vamos a estar, a la venta, de estas tres producciones, que nosotros, constantemente tenemos, y pues bueno, en uno de los proyectos importantes, que he de decirlo, ya estamos aún en pláticas, pero, pues no, no saben, ya se enterarán el día, de nuestro concierto, pero, estamos esperando, en realidad, que se pueda manejar, una proyección, de una producción artística, este, Leticia San Román, producida por, Sergio Súñez, así es, así es que, oiga, tiene bastante, tiene bastante talento, y tiene bastante material, así es que, bueno, pues por qué no, le hacemos una canción, chilena, estilo mexicano, pues por qué no, 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 se puede, así es que, pues ahí, lo seguimos esperando, y bueno, tenemos diversos, diversos videos, ustedes nos pueden encontrar, Leticia San Román Oficial, en Facebook, en Instagram, en Twitter, ahí estamos, muchas gracias. Pues, yo no tengo redes sociales, está en proceso, pero, muy pronto, gracias, bueno, están en todas, pero no, no, aún no, pero ya muy pronto, mi nombre oficial es Mariel Velasco, y mi Facebook es Mariel Yarulín, así me encuentro. A la gran mayoría de los artistas, por nombrar, la señora Vicky Carr, la señora que ya no, ya no está con nosotros, Rocío Durcal, Lucero, Ana Gabriel, Pedro Fernández, Cristian Castro, bueno, muchos más, Los Nocheros, artistas chilenos, bastante artistas mexicanos, Pandora, Yuri, así por acordarme de algunos, y es más fácil acordar, o sea, es más fácil decir, no hemos acompañado a, Luis Miguel, Alejandro Fernández, y al Dío de Juárez, Juan Gabriel, creo que a todos los demás, hemos acompañado a los que hacen música mexicana, así que, en ese mariacho, obviamente, yo he depositado muchos años de mi vida, en el cual, he hecho producciones, con artistas nacionales, haciendo música mexicana, y ya como solista, llevo 10 años, en los cuales, obviamente, esta ya, es como se llama, mi segunda producción, ya va a salir la tercera y la cuarta, porque como que he hecho, sí, le he hecho varias cosas así, todas, se puede decir, juntas, y ya después de, de que yo saque estas canciones de cover, ya me voy a dedicar solamente a la parte que tú me comentas, la parte compositiva, yo creo que debo tener más de 40 canciones, cosa curiosa, puedo ver, en el primer disco, tengo dos canciones que son, de mi autoría, y bueno, con un poco de miedo, como cualquiera de los artistas, que de repente, poder hacer, porque, o sea, estoy haciendo música, que de alguna manera, no es mi música, propiamente tal, entonces, un poco de miedo, de tratar de hacerla bien, y ahora, además, componer música, como música mexicana, un chileno, también está como, como complejo, pero, la verdad que se hace, con mucho cariño, me atrevo a decir, que las canciones, son muy bonitas, de hecho, yo, el material mío, ya lleva, el primer álbum, yo lo grabé, hace 10 años, va a cumplir ya 11 años, y, y hay canciones, por ejemplo, muy parecidas, aquí hay un artista, que está como revelación, que es el señor, Christian Nodal, y son muy, o sea, yo, antes la he encontrado, bastante rara, las canciones, pero bueno, la verdad, se parecen a esas canciones, a las señor, Christian Nodal, es como un parque, yo, decía, uy, se parece un poco, a mi área compositiva, y que bueno, porque, obviamente sé que al mexicano, ahora, actual, le gusta mucho, ese tipo de composición, que es con acordeón, con instrumentos, un poco, como un poco más tirado, al norteño, ya que, por ejemplo, en Chile, bueno, gusta mucho Antonio Aguilar, y las canciones, que más gustan, de don Antonio Aguilar, llevan acordeón, entonces, por eso, como digo, ya pronto, obviamente, yo creo que, ya lo que es el próximo año, yo voy a sacar mi disco solista, y obviamente voy a hacer, música hecha por un chileno, pero trato de hacerlo, con un corazón mexicano, para que, todo el mundo pueda escuchar, y apreciar, esta linda, y hermosa música. Lo mismo, lo mismo, son las composiciones, ay, bueno, pues yo estoy bien contenta, porque la verdad, el tener la inspiración, de este gran artista, que ha acompañado, tantísimas estrellas, y todo eso, hoy, que, caramba, de repente, este, pues sí, estamos Aguilar, y están tantos, tantos y tantos grandes, que podemos mencionar, dentro del gremio comercial, es bien importante, que para nosotros, como promotores culturales, artísticos, que le dicen a Cés, y que le dicen a los amigos, pues que también, esté apoyando, ¿verdad? Y que él diga, caramba, este también vamos a apoyar, a Leticia San Román, y Mariel Velasco, porque tienen la calidad, para poder, estar con ellas, y de repente, decimos, caramba, Sergio Zúñiga, lo vemos, en videos, y demás, pero no se ha presentado, en México, ¿quién es? y entonces, a las que conocen, se salen robando, y a las que conocen, se salen robando, pues entonces, ¿quién le da la oportunidad, a quién? El universo nos da las oportunidades, maestro, que lo conozcan, y sobre todo, es tan bueno, les voy a platicar, que yo tengo, diez composiciones realizadas, solamente estoy esperando, a los arreglistas, para poder manejar, todas, dentro de lo que es, la música ranchera, lo que es, mi folclore, sobre todo, tengo, una pieza muy importante, dos piezas muy importantes, que fueron, este presentadas apenas, estaba yo así, como que, ay, como que tenía, el chile y gran, y nadie me moleste, por favor, no, 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 solo escúchala, solo escúchala, este gran compositor, el día sanz, y que me, escúchala, escúchala, cuando la escuchan, y me dio más migraña, no, no es verdad, no, me encantó, y dije, este es México, lo amo, gracias, gracias, por escribir esto, y gracias, por tomar en cuenta, la letra que te di, esta impresión, de lo que yo siento, en este momento, realizarla, y llevarla, a un, yo sé que va a ser un hit, y esto, muy contenta, muy contenta, por estas, estas composiciones, que he hecho, sobre todo, estos arreglistas, y sobre todo, cuando me dijeron, tenirlo, lo quiero decir, tenía yo migraña, y dije, no quiero escuchar, no quiero escuchar, por favor, escucha, por favor, mira como quedó arreglada, me gustó, surgió México, surgió, y volví, volví, y otra vez, como la de feliz, gracias, a este, gran compositor, bueno, pues, les seguimos, informando a nuestros, los que están detrás, de cámaras, estamos en esta rueda, de prensa, con motivo, de la difusión, de lo que es, el próximo evento, concierto monumental, dentro de, el cine Sedena, aquí en, nuestro municipio de Tecámac, no quiero saltarme, algunas, personalidades, que también están involucradas, como es el profesor Néstor, director de esta casa de cultura, que también, quisiéramos, de informar al público, en general, al público que está aquí presente, y detrás de cámaras, qué es lo que ha sido, qué significa apoyar, también, este, y respaldar proyectos, como este, el profesor Néstor, si nos apoya, respaldar este tipo de eventos. Primeramente, agradezco a todos ustedes, a los medios de comunicación, somos amigos de hace tiempo, a los que están en la mesa, grandes promotores culturales, todos, Daniel, este, a todos ustedes. Efectivamente, la, primero, la obligación que tenemos, como Centro Regional de Cultura, es apoyar a todas las expresiones culturales, artísticas, de nuestro municipio de Tecámac, de otros municipios, del Estado de México, pero principalmente, nuestros valores, que tenemos, en nuestro territorio. Cuando, Leti, me platicó, sobre su proyecto, pues, yo le dije, que contara, con todo mi apoyo, y dentro de mis posibilidades, como institución, lo estamos haciendo, y bueno, quiero comentarles, que, sencillamente, apoyo a Leti, San Román, porque, nos conocemos, de hace mucho tiempo, ella, aunque no es de aquí, de Tecámac, es de Catepec, pero un buen día, vino, hizo tierra, y aquí, se quedó a vivir, yo recuerdo, cuando, hace como unos 20 años, más o menos, vino a, a presentarse, a una de las ferias, que me tocaba organizar, y bueno, ahí nos empezamos a conocer, pero quiero decirles, que en este momento, es la cantante de ranchero, que ha permanecido, a pesar de los tiempos, a pesar de las adversidades, y que, pues sí, es la persona, que ha creado instituciones, academias, donde se imparta, la música ranchera, el folclor, y ahora, que aquí está Julio, que es un joven, también entusiasta, y que apoya el huapango, le comentaba, hace rato, que también sería bueno, porque tiene esa intuición, de apoyar, los eventos culturales, y que la canción mexicana, la canción ranchera, pues, Leti San Román, es una de las grandes promotoras, que tenemos, en el municipio, de Tecama, alguien por ahí, me decía, que por qué se hacía anunciar, como artista internacional, bueno, sencillamente, porque ha viajado, al extranjero, incluso, tuve la oportunidad, de que un día, ella, fuera en representación, de esta Casa de Cultura, de Tecama, a representar, a Tecama, al Estado de México, y a México entero, en esta, gran responsabilidad, en un país, que tuvimos, un hermanamiento, por más de 10 años, que es República de Chile, ahora que se encuentra, nuestro amigo, allá en Puyegüe, en la décima región, de los lagos, varias ocasiones, estuve, presente, con la alcaldesa, que también, donde ella, este, todavía vive, pero, ya no nos hemos visto, una gran dama, una gran persona, una gran promotora cultural, y entonces, Leti, pues, allá nos acompañó, pero nada más, como cantante, de música ranchera, que es lo que ella, sabe hacer muy bien, sino también, como, conferencista, eh, dando a conocer, nuestra cultura mexicana, nuestra gastronomía, platicando, allá con los chilenos, de cómo los mexicanos, somos aquí, pero ahora que tenemos, a un digno representante, de aquel país, de República de Chile, me dio mucho gusto, cuando ellas, ellos, y junto con Mariel, también, porque está en el programa, cómo hicieron una empresa, que, pues, no debemos de dejarlo solos, ¿verdad? Aquí yo tengo boletos, para que, este, hagan el comentario, pues, este, cuando pasen, tenemos abierto, de nueve de la mañana, ocho de la noche, para que el próximo viernes, sea todo un éxito, el proyecto, que está encabezando, Leti San Román, Mariel, y, nuestro amigo, este, representante, de la República de Chile, que le tenemos, un gran afecto, saben, bueno, muchos de ustedes, ya saben, por qué, México y Chile, tiene un hermanamiento, en la canción mexicana, resulta, que a veces, en República de Chile, cantan mejor, las canciones mexicanas, hacen mejor, los festivales, que los propios mexicanos, la causa es, porque aquí, por donde quiera, tenemos mariachis, por donde quiera, este, tenemos canción mexicana, y allá, en República de Chile, a mí me, me quedé maravillado, porque, Chile, desde arriba, son regiones, uno, dos, tres, yo fui a la décima región, son doce, o trece regiones, catorce, pero yo estuve, en la isla, de, en, en Tierra del Fuego, en la, en la municipalidad, de Primavera, que es así, hasta allá, por el fin del mundo, este, y, me sorprendí, porque, de, fueron por mí, de la isla, de Magallanes, se cruza, en un barco, y me, me llamó la atención, cuando el chofer, a las seis de la tarde, y sintoniza la estación, y dice, es que estoy sintonizando, el rincón, de la canción mexicana, allá, Cebes Mejía, Jorge Negrete, Pedro Infante, todos estos artistas, parece que están vivos, yo quiero decirles, que en República de Chile, de verdad, que cantan, con tanta emoción, la canción mexicana, que, pues, yo tuve que estar, como cuatro o cinco veces, visitando este, gran país, y ahora, pues, me da mucho gusto, ya faltan pocos días, para que, este, se lleve a cabo, este evento, y yo les deseo, el mejor de los éxitos, el mejor de los triunfos, y bueno, antes, quisiera agradecer, también, a todos los que se encuentran, en la mesa, de una o de otra forma, nos conocemos, pero esto es, la gran familia, a mis amigos, de los medios de comunicación, Carlos, que eres un excelente, fotógrafo, cronista, también, de Reyes, San Costal, me gusta, y te doy gracias, por estar aquí presente, a todos, a cada uno de ustedes, creo que, este, Ceci ya les dio sus nombres, pero, este, va a ser todo un éxito, y sobre todo, no sé si dieron cuenta, que hoy, esta rueda de prensa, lo recibí, con mis dos banderas, mexicanas, colocadas, ahí en la entrada, de la fachada, de esta, de esta casa de cultura, porque ahí van a estar, todo este mes, alguien me dijo, que así como coloqué, las banderas, parecía como si fuera, una embajada, si, es una embajada, del folclor, de la canción mexicana, y sean bien recibidos, Leti, Sergio, Mariel, que tengan, todo el mejor, de los éxitos, también por ahí, estaré, aunque sea de manera breve, acompañándolos, para desearles, la, el mejor, de los éxitos, perdón, sin más preámbulos, mi agradecimiento fraterno, a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, por estar presente, en esta, rueda de prensa, y como, anfitrión, de esta casa de cultura, pues, mi más sentido, mi más, mi agradecimiento, más profundo, para cada uno de ustedes, gracias. Bueno, pues agradecemos, la participación, y expresión, de esta opinión, del director, de la casa de cultura, y bueno, pues ya casi a punto, de terminar, como ustedes ven, querido público, detrás de nuestras cámaras, este proyecto, se está realizando, con toda, fineza, con toda esa, encalana, de presentarles, a ustedes, lo mejor, de que este septiembre, sea un septiembre especial, un septiembre familiar, pero sobre todo, mucho, un septiembre cultural, como bien se ha dicho, desde Tecama, para el mundo, como lo dice la maestra, sin embargo, ahora sí que, mucho, eh, vemos a los artistas, en escenario, nos interesa también, el público, lo podemos ver, pero, ¿qué hay de los que están, detrás, detrás del escenario? De aquellos, artistas también, que, sin ellos, sin su conocimiento, y sin su, sin su especialidad, pues muchos detalles, este, nos darían dolor de cabeza, Ingeniero José, platíquenos, ¿qué es para usted, el trabajar en este proyecto, en este gran proyecto, en el cine Sedena, con estos maestros, de la música vernácula? Bueno, pues, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, yo muy emocionado, la verdad, de que, me inviten, a este bonito evento, a este magno evento, porque realmente, lo que queremos es, este, rescatar espacios, que tengamos, lugares de cultura, aquí en Tecama, eso es muy importante, yo creo que para los que vivimos aquí, en la parte técnica, pues es una responsabilidad, muy grande, es honorizar, a esas artistas, entonces, pues, sí, me tiemblan los pies, pero, de alguna manera, no, lo vamos a hacer, con mucha responsabilidad, ya fuimos, al Teatro Serena, no pude, más tarde, los compartir, compartiré, las fotos, con los compañeros, ya fuimos a hacer, las pruebas de audio, las pruebas de iluminación, que ustedes no se preocupen, lo vamos a hacer, de una, manera profesional, bueno, pues, mi experiencia, ha sido, estar con otros artistas, aparte de todo eso, pues, considero, que, el ser músico, también, me ayuda, a ver las necesidades, de los compañeros, por ejemplo, mariachi, hacer que suene bien, los cantantes, todos, todavía tenemos, una vasta experiencia, en este, en este sentido, el equipo que vamos a llevar, es de buena calidad, como les comento, ya, sí, hicieron las pruebas de audio, y de iluminación, ya todo está contemplado, entonces, si es una responsabilidad, grande, verdad, hasta se me quiebra la voz, me están temblando mis patitas, pero, de verdad, de verdad, estoy muy contento, muy agradecido, por la invitación de la maestra, y de los artistas, que se van a presentar, y sobre todo, también, como comunidad, como, habitante, de este municipio, agradecer, eso, que nos ofrecen, porque, realmente, es algo que se debe de aplaudir, necesitamos espacios culturales, necesitamos gente, que nos apoye, los empresarios, presentes, pues, hacen un gran trabajo, al profesor, que nos brinda, este espacio, para promover, esos, esos espacios culturales, de verdad, estoy muy contento, es lo que me queda decir, y, pues, nada más, que los esperamos, ahí, o, bueno, es mi parte, que es la parte técnica, vamos a estar, con todo el ánimo, para que ellos, se escuchen bien, creo que eso es lo que me corresponde, y lo vamos a hacer, de una manera profesional, muchas gracias. Chau.